Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso y como se los prometí, vamos a hacer alguno de los, no son ejercicios, son consejos de cómo debemos reaccionar en un momento de peligro. Y para eso aquí el licenciado Andrés me va a dar la demostración y Rubén nos va a decir, el arquitecto Rubén nos va a decir qué es lo que está pasando. Mario, perdón. Claro que sí. Sí, sí cabe, sí. Sí. Pues mandamos un poquito más para acá, nosotros. Ahí abierto. Sí. Y ahí se ve perfecto. Muy bien. Yo vengo caminando por la calle, comando toda la vida. ¿Te vas a intentar saltar? ¿Te tomo de brazo para jamarla? Jamanear. Ahí es importante la postura que debe de adoptar ella. Tiene que abrir su compás exactamente formando una diagonal, muy bien, las piernas, flexionando ligeramente las rodillas, formando una escuadra. Ahí es, lógicamente, está aplicando una fuerza. Lo que tenemos que hacer es, con la otra mano, agarrar de forma exactamente, entrelazando los dedos. Sí, aventando el codo hacia arriba. Ahí lo vamos a poder liberar. Aventa el codo hacia arriba. Va a tratar de liberar lo más que pueda y con el mismo codo lo baja, golpeando en la parte de la cara. Ahí es para contraria. Sí. Ya que quedó explicado, pues como les decía, él me tomó del brazo. Sí, jalonear. La posición, los pies. Jalando un poquito hacia atrás, así es. Jalando hacia atrás, muy bien. Y el codo es con fuerza, con velocidad. Va a soltar, liberar el mismo codo. Exactamente. A la cara, a la cabeza. Ese es un tipo muy bueno, ¿no? De reacción. Si quiere, podemos ver otro. Vamos a ver otro, sí. Sí, el abrazo por la parte de atrás. Sí, eso es. Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer al momento del abrazo, es para una sujeción, normalmente imposibilitándola precisamente de los brazos. Sí, a lo mejor él astutamente tiene que pegar su cabeza atrás de la suya, para que usted no pueda cabezarlo. Pero, ¿qué tiene que hacer? Es muy sencillo, el pie que tiene usted, aquí lo puede pasar atrás del del, en su talón. Su pie atrás, para azafar y va a flexionar la rodilla, la rodilla atrás de la suya, aquí así, flexiona. Y esto, lo único que va a generar es desequilibrarlo y que usted se pueda azafar. En ese momento es vellento. Eso es. Claro. Sí, entonces, así es. ¿No es lo que pierde el equilibrio? Con mucha fuerza, sí, y al momento él va perdiendo equilibrio y puede caer encima de él. Eso es algo muy sencillo. Ahora, todo lo que son las articulaciones son partes muy vulnerables del cuerpo, articulaciones. Tanto para estimar en ese mismo agarre, otra vez volvemos a lo mismo. Lo que podemos hacer aquí en ese mismo agarre, es de que usted con una mano agarra la parte de los dedos y con los huesitos de los dedos va a tallar aquí, en lo que es esta zona. Sí, los nervios, con fuerza, jalando y de inmediato va a poder abrir. Porque le va a doler. Así es. Aquí lo que buscamos, pues más que nada es repeler una agresión. Claro. Sí, y poder oír. Voy a tomar el micrófono porque esta parte me parece muy importante. Este, hacer la observación de que finalmente lo que estamos tratando de hacer es prevenir el delito. O sea, si me están asaltando, si me están tratando de secuestrar, lo que sea, yo lo que voy a hacer, lo que me conviene hacer es romper ese contacto y salir corriendo. Así es, solicitar el... Y solicitar ayuda en ese momento. Las autoridades. ¿Cuál es el mejor grito que se puede dar? Porque dicen que si uno dice auxilio, nadie se acerca. Sí, sí, es verdad. El común que se recomienda que griten es fuego. Fuego. Con fuerza. Para llamar la atención. Así es. Normalmente la gente cuando grita auxilio, lo que menos quiere es acercarse, ¿no? No, pues sienten enseguida el miedito, ¿no? Claro, ¿no? Pero ya al gritar fuego se entra toda la atención. Bueno, si a esa persona exhiben al agresor y lo que va a hacer... Y él, al estar exhibido, ya muchas veces desiste del ataque. Así es, desiste del ataque. Pues ahí está, son consejos muy, muy importantes. No sé, creo que nos queda todavía tiempo para... Tres minutitos para una movida más. Si quieres, sí. ¿Lo regreso? Buena. ¿Buenas a ustedes? Ah, perfecto. Este, entonces me lo quedo yo. Normalmente, por ejemplo, hay otra, la técnica de exangulación, ¿sí? De repente, una exangula. Aquí tengo que utilizar precisamente lo que son los brazos, las uniones, para poder deliberar. Lo que tengo que hacer es cerrar barbilla, ¿sí? Evitando con el antebrazo, cuerpo y directamente a la nariz. Y al suelo. Y huyo. Y vámonos. Otro, podemos utilizar los... el brazo, ¿sí? Al momento de que hay una amenaza como tal, tengo que aprovechar las articulaciones con el cuerpo. Acompañar con el cuerpo, con el hombro, para generar la fuerza. Uy, eso duele muchísimo. Se rompe la postura del asaltante. Trabajo precisamente ese tipo de... No, bueno, pues está realmente... Y huy, entonces, contraatacar. Nada más este pequeño vistazo que le dimos a los ejercicios, me hacen ver cuán importante es y cuán indefensos estamos para las cosas que pasan todos los días. Y no se trata, como lo decía la psicóloga, por favor, pase para acá, de vivir en el estrés total, pensando que me va... No, pero sí hay que saber reaccionar. Para nada, no, para nada, sí. Ahí se ve muy bien. Nos vamos a contar un poquito más. Claro que sí. Pues ya les presenté yo a ustedes este fantástico equipo de trabajo. Los invito a que los contacten. ¿En dónde? Estamos en Avenida Hidalgo, número 295, de la colonia Fuentes Brotantes, Fovista. Estamos exactamente dentro del Deportivo Seforma. Esto está en la delegación Tlalpan. Nuestro código postal es el 14410. Y nuestro teléfono es 6587-4804 y 2147-4360. Bueno, de verdad, yo les agradezco muchísimo lo que me llevo hoy. Voy a volver a ver el video porque se va a estar en las redes y aprenderme bien los movimientos. Porque una cosa es vivir tranquilos y otra cosa es vivir en la inopia total o con un estrés innecesario, como usted platicaba. ¿Alguna recomendación? Bueno, para finalizar, estar siempre consciente de las emociones. No tratar de encerrarlas o decir que no pasen. Tampoco podemos irnos al extremo de hacer como que lo que queramos, ¿no? Pero sí estarlas manejando constantemente y darnos cuenta qué es lo que nos está afectando y de qué manera. Y por otro lado, que también es muy importante, necesitamos saber más de las leyes. Claro, es el primero fomentar una cultura de prevención y saber que la defensa personal, cuando se cubren los requisitos como lo marca la ley, no caemos en ninguna responsabilidad, siempre y cuando se cumpla con lo que establece el legislador. Exacto. Así que preparémonos y no tengamos miedo. Vivamos alertas, nada más. Eso es todo. Cerramos con una frase muy buena. Más vale tener conocimiento y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. ¡Qué barbaridad! Pues sí, es una frase contundente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como ya les dije, espero que regresen y continuemos. ¿Cuántas veces? Resolviendo todos estos temas que nos encantan. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Esto fue Nueva Mujer.